Allá de mi ventana, mi esperanza ocupaba a un corazón, a un jardín, a un jardín, a un jardín, a un jardín, a un jardín. A un jardín, 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 a un jard compromiso que tenemos con nosotros, con nuestra sociedad. Nosotros creemos que es posible cambiarlo, por eso lo hacemos, por eso lanzamos este mensaje y los demás lo entienden así, que no hay que salir a la calle porque ya nos pueden oprimir más, hay pocos caminos por lo que nos puedan recortar o privarnos más de nuestra libertad y nosotros creemos que es necesario cambiarlo. Nuestras armas son nuestras voces, nuestra música y es nuestra violencia, llegare hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡La bandilla! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Ya se acabó el alborrón con mi balón! ¡Al tío te volvamos! ¡Al tío te volvamos! ¡Anda jaleo, jaleo! 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 ¡Anda 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 jaleo